Hay una brigada que ha hecho un recorrido por la zona sierra, acá por la zona norte, lo que es Santiago y más para allá de Santiago, Topia, y hasta ahorita tenemos el reporte de algunas escuelas que están con lo más mínimo, algunas que se mueven las antenas, que nada más es direccionarlas, y otras que le faltan algunos elementos, como es el SD, y todo eso lo estamos atendiendo, algunas escuelas que ya tienen algunos equipos de televisores obsoletas, que también lo estamos viendo con el ingeniero Meraz, estamos cerrando el año con muchas carencias, pero también no hemos estado pasivos, hemos hecho la gestión ante quien corresponde, de cual también vamos a recibir un apoyo, nos va a apoyar con 35 equipos de cómputo también, para nuestras oficinas, que realmente ya contamos con equipo muy obsoleto. Ahorita tenemos más o menos un 40%, son 580 escuelas telesecundarias, pero de ese 40% ya gracias a la atención que se ha estado dando, ya lo logramos bajar a un 30%, y bueno, ahorita se está atendiendo de acuerdo al presupuesto, que nos queda de ir dando solución, y hay zona, por ejemplo, de Guadalupe, Victoria, que ya está cubierta al 100%. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!